No queremos imponer un pensamiento, nuestros pensamientos son libres como el viento. Haciendo música en nuestra forma de gritar, cantamos lo que vivimos, vivimos la realidad. Trabajamos en colectivo, unos rectos, otros vivos. Combinamos la razón, la lógica con los sonidos. Las habilidades son diferentes, pero cuando están juntas sorprendemos a mucha gente. No somos de izquierda, menos de derecha. Somos de la gente y venimos abriendo brecha. Entendemos que las naciones que ya van desarrolladas son las que han tenido más gente esclavizada. Háganme paz a la gente. Nunca es tarde para hacer una composición. Tomo momentos vividos y los convierto en canción. No me importa cuáles sean, ni cómo los explique. Lo importante es que el oyente se identifique. Que se meten en la pista y quieran volverme a escuchar. Quien canta ese tema, su CD quiero comprar. Bueno, tampoco hasta allá, ya nadie compra CD. Pero cuando es el concierto avísame, yo quiero ir. Existen situaciones que a todos nos pasan. Por más rebelde que sea, siempre regresas acá. No me molesto ni me aterro. Si alguien habla de mí, siempre habrán cosas que dicen murmuran. Por ahí, esto es solo una cadena, escucha para repetir. O comentan babosadas para hacerse distinguir. Con quien ando, como visto, como hablo y hasta más. Y otros que se molestan solo con verme pasar. Haga que pase. Vamos todos disparando frases. Me hago responsable de lo que suceda o pase. Mis habilidades son las únicas bases. Si quieres que suceda, pueblo. Haga que pase. Haga que pase. Vamos todos disparando frases. Me hago responsable de lo que suceda o pase. Mis habilidades son las únicas bases. Si quieres que suceda, pueblo. Haga que pase. Haga que pase. Como las madres solteras. Dan todo por sus hijos convirtiéndose en unas guerreras. Como el enfermo de las caderas. Se aprieta el cinturón para poder subir las escaleras. Como los revolucionarios. Protestan día y noche por el bienestar del barrio. Como los agropecuarios cultivan su comida para un sustento diario. Como mi tía Ana y su marido Simón. Sacaron adelante todo un batallón. Como Adrián Ramos después de un gran bajón. Puso a la mechita en el puesto de campeón. Haga que pase. Vamos todos disparando frases. Me hago responsable de lo que suceda o pase. Mis habilidades son las únicas bases. Si quieres que suceda, pueblo. Haga que pase. Haga que pase. Vamos todos disparando frases. Me hago responsable de lo que suceda o pase. Mis habilidades son las únicas bases. Si quieres que suceda, pueblo. Haga que pase. Soy claro con lo que digo y con lo que escribo Plamo en mis canciones lo que siento, lo que vivo No me invento maricadas pa' hacerte mover el culo Vengo a ponerle luz a lo que te hace ver oscuro Sé que el sexo es importante y que nunca nos falte Pero aquí en este beat denunciaré esto mal Y antes el micrófono está listo, listo para expresar Mira, por mis derechos yo me hago matar Con machete en mano, así se forma el mierdero Ya no somos esclavos, apoyo a los porteros Que no se quede nadie en casa, vamos a movilizar Como hacen los indígenas pa' hacerte escuchar A cada cual por lo suyo es sacar a quien lo que merece A CIRCN y a Caracol no le interese Expreso lo que siento porque vengo del jero Y te lo digo de esta forma porque soy un rapero Haga que pase, vamos todos disparando frases Se hago responsable de lo que sucedo, pase Mis habilidades son las únicas bases Si quieres que suceda, pueblo, haga que pase Haga que pase, vamos todos disparando frases Se hago responsable de lo que sucedo, pase Mis habilidades son las únicas bases Si quieres que suceda, pueblo, haga que pase Música Haga que pase, vamos todos disparando frases Se hago responsable de lo que sucedo, pase Mis habilidades son las únicas bases Si quiero que suceda, mi gente Haga que pase, hago que pase Haga que pase, vamos todos disparando frases Se hago responsable de lo que suceda, pase Mis habilidades son las únicas bases Si quieres que suceda, unión Haga que pase, haga que pase, haga que pase Mis habilidades son las únicas bases Haga que pase, tus habilidades son las únicas bases Haga que pase, sus habilidades son las únicas bases Haga que pase, mis habilidades son las únicas bases Haga que pase, sus habilidades son las únicas bases Haga que pase, sus habilidades son las únicas bases